Hay que ver lo guapo que soy, lo poco que me lo digo, ¿verdad? Y con esta camarita más todavía, con esta OBS Bot Mid 2 Ya he quitado mis dos Logitech viejunas y he dejado solamente esta Gente, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí me tenéis en mi PC viejito cuando son las 17.14 de un martes 26 de noviembre Aquí tu amigo Yoyo Fernández en su canal Salmorejo Geek Vamos a poner el OBS Studio en un escritorio donde no nos estorbe Y bueno, me encuentro en Arlinux con Genome instalado de esta mañana Arlinux, mi PC viejito, acá el PC de 2015 que con el tiempo le compré una gráfica NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1650 Ya sabéis que este es un PC que suelo usar para hacer pruebitas de distros Linux con NVIDIA Con gráficos NVIDIA Y esta GeForce GTX 1650 todavía admite la última versión de los drivers de esta compañía Es un modelo que está durando bastante, que se resiste a morir Una 1650 GTX, que no es RTX Pero bueno, pues aquí me encuentro Arlinux instalado de esta mañana Carnel 6.12.1 Dicen, dicen, dicen que el 6.12 ya tiene mejor con NVIDIA el tema Wildland y todo eso Yo me encuentro en una sesión de Wildland como estáis viendo Genome 47.2 Y el procesador, pues un PC viejito, es un sexta generación Un i5-6600 ¿Ok? De aquellos tiempos, aquellos tiempos 6600 Y bueno, la gráfica esta, la GeForce GTX 1650 Ahora le estoy dando mucho caña, mucha caña mejor dicho A la pestaña comunidad Le estoy dando mucha caña a la pestaña Le estoy dando mucha caña a la pestaña comunidad Y bueno, de vez en cuando dejo mensajes, por cierto Aquí he dejado por si queréis esta camarita Esta OBS MidDot que las tengo, las estoy usando también aquí por ejemplo En GoodCview, como tengo simplemente un monitor No dos monitores, por eso me pongo para controlarme En una ventana flotante con GoodCview ¿Ok? La veis aquí, que funciona perfectísimamente en Linux OBS MidDot en 4K a 30 frames, que es lo que alcanza en 4K ¿Ok? Y veis, sin apenas iluminación, la que yo tengo aquí Que guapo salgo y que alegría Bueno, el otro día, puse aquí en la pestaña comunidad de mi canal de YouTube Un mensaje que decía El carnet 612.1 acaba de entrar a Arch ¿Ok? Y entonces, pues aquí, el usuario Fras73 dejó un comentario Excelente info, sería bueno probar la nueva versión de Aristal 3.0 Con el escritorio Plasma Hay más pillado, mira, ahí Fras, lo siento, pero no me acuerdo Ese momento y he instalado Genome Pero bueno, es lo mismo Genome que Plasma Porque Plasma 6 6.0.3 creo que vaya Va igual en Wildland que Genome Con la PC que tienes, con la GPU NVIDIA Para ver cómo va Ars con Wildland Y lo drives NVIDIA Para ver si está a la altura de Fedora 41 Saludos Y aquí pues otro amigo ha dicho Instale Ars con KDE hace dos semanas Y no he dormido mucho desde entonces Y ahora esto Ahora no hago carnet Bueno, Fred, perdóname que no caí en la cuenta Que lo pedías con Plasma Y la he instalado con Genome Pero bueno, es lo mismo Es exactamente igual Y luego, pues Esta mañana, pues he subido Otro mensaje Que digo Arlinux con instalador Alistar 3.0.1 Porque ya está el 3.0.1 El nuevo instalador de Arlinux Con gráfica NVIDIA GTX 10.50 Ligiendo en el instalador El driver Desde el propio instalador de driver Propietario NVIDIA Todo ok En Wildland y X11 Solo he instalado NVIDIA SETTINGS Que no lo instala por defecto El instalador Tras instalada distraer Esta tarde vídeo Y hoy es esta tarde Ahora mismo es esta tarde Y aquí pues alguien También me ha dejado comentarios Vikingo Rubio O Viking Rubio Dice Crack Puedes hacerlo en Dual Book Con Windows Quiero instalar Ars Y de hecho Está en Dual Book Con Windows Este PC Tiene Windows 10 Y las DistroLinux Van alternando Pues para Hacer esos tutoriales Con los drivers Envedia Y yo le respondo De hecho Es el Dual Book Con Windows 10 Mira Entre ese y en Dibur ¿Cuál me recomienda? Bueno yo como lo veo Que es más o menos Novatillo Le he dicho Bueno en Dibur Es más fácil de instalar Y mantener Y es AR también Pero aquí vamos a ver Cómo es instalar Arlinux Con el nuevo instalador 3.0 En este caso .1 Con gráficos NVIDIA Driver propietarios Y además En Dual Book Con Windows 10 En este caso Lo mismo sirve Windows 10 Windows 11 Que es algo que no he buscado Pero bueno Y antes que nada Antes de empezar Voy a explicar Lo más importante Los pasos de NVIDIA Porque os voy a remitir Al todopoderoso Aquí Al amigo Carlos De computadoras Y sensores Esto Que acaba de publicar Hace dos días Este vídeo ARLINO Fácil instalación Con el nuevo ARISTAL 3.0 Ya está el 3.0.1 Paso a paso Esto es oro puro Esto es la Biblia Gente Esto es la Biblia En verso Esto Es oro puro Yo desde aquí Mis reverencias Al amigo Carlos Bienvenidos A computadoras Y sensores Mi nombre es Carlos Mi reverencia A este compañero Por eso Yo no voy a enseñar El proceso completo Ni mucho Bueno Iba a hacerlo Capturando Este PC Con la capturadora De Slimbo En otro PC Pero se me Yo suelo Hacer los vídeos Muy largos Y si hubiera hecho eso Ya se me sale un vídeo De a 3 horas Por eso Simplemente voy a A enseñar El proceso De NVIDIA Que él enseña El proceso De los drivers libres Pero Seguid esta guía Paso a paso Del amigo Carlos Vamos a ponerlo Que empiece Bienvenidos Ahí está Él hace la instalación Con wifi Yo la he hecho Con cable Ethernet Si tenéis cable Saltaros la parte De la wifi Y seguid el tutorial Paso a paso A paso Como lo he hecho yo Paso a paso A paso A paso A paso En la tabla Viendo paso a paso A Carlos Y así lo he hecho yo Nuevamente mil gracias Un millón de gracias Carlos De computadoras Y sensores Porque es lo que yo he usado Para Instalar esta Arlinux Que con el nuevo instalador Es Es Más fácil Que instalar Yo que sé Ya hasta Manjaro El nuevo instalador 3.0 Lo enseña aquí Carlos Y ya está El 301 Es facilísimo 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 Ya no hay excusa Para tener Arlinux Instalada Así que Os dejaré abajo En la cajita de descripción Todos los enlaces Que voy A decir Más adelante Y por supuesto El vídeo Del amigo Carlos De computadoras Y sensores Vuelvo a repetir Instalarla Con la guía de Carlos Y luego la parte de NVIDIA Veniros al mío Pero para la instalación La guía De Carlos De computadoras Y sensores Ok Pues venga Dicho esto Vamos al lío Os comento las condiciones PC viejito NVIDIA GTX 1650 Con Windows 10 Instalado Con un segundo disco duro Ok Este Este PC Os lo enseño A ver si le he puesto Geparted Creo que sí Si se lo he puesto Venga Taka 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 Particiones de medio Pero yo no me defiendo En el instalador Aristal Para asignar particiones De manera manual El tutorial de Carlos Tampoco explica En este caso En este vídeo Lo ha hecho En otros vídeos Sin este No explica El particionado Digamos Este que tú dices Yo quiero Esta partición No Este disco Para ti Y tú Para adelante Entonces yo ¿Qué hago? Le digo Arch El NVMe Todo para ti Y luego Si yo quiero Hacerme una partición De datos Post instalación Ya con Geparted Me crea las particiones Lo agrego manualmente Al FST A FSTab Ok Pero bueno En el primer disco NVMe De un terabyte Todo para Arch Ok Y luego Tengo aquí El SDA Un SATA Es un SSD SATA No NVMe Es un SATA Aquí tengo Windows 10 Con todas Las particiones Propias Que hace Windows Ahí la tenéis El secreto Para el 2B En este caso Tengo dos discos Si fuera un disco Y tres particiones Como tengo en el PC Grande en el PC Moderno Con la Intel RC Pues simplemente Habría que decir Habría que instalar Linux En una partición Aparte Con su FST32 Con su FIboot Aparte Sin tocarla De Windows Como ya he enseñado En otros vídeos Ok Pero yo no me defiendo Con Arch Install A 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 NVMe Entonces Yo me centro En decirle al instalador De Arch Allí Tú te vas aquí Y aquí No hagas nada No toques nada Tú te vas al NVMe Ok Aclarado esto Windows en un disco Y Arch Linux en otro Windows en un disco Y Arch Linux en otro Dicho esto Pues venga Bueno Seguimos El instalador Paso a paso Del amigo Carlos Si lo quieres hacer Por cable Te saltas La parte De la Wi-Fi O de la Wi-Fi Como dice el Ok Y vamos al lío Venga Me he tomado unas fotos Lo haré De manera más rápida Que hacerlo con una capturadora de vídeo Capturando dos PCs Y bueno Aquí está Me los he pasado por Telegram Y aquí lo tengo ya Ok Pues bueno El amigo Carlos Explica Que la ISO actual De Arch Linux Ok Ya lo voy a enseñar Yo por aquí Arch Linux.rg Arch Linux.rg Si nos vamos a Download Vemos que La última ISO Es la 2024-111 No viene con el instalador 3 Pero Actualizamos antes De instalar Creamos el Live Yo lo hago con Balena Echer Lo haga como Como quiera Y una vez que hayamos Booteado En nuestro PC Y nos enfrentemos Nos enfrentemos Al prompt De root De Arch Linux Pues seguimos los pasos Que nos cuenta el amigo Carlos Para actualizar El instalador Aquí lo tenéis Ok Bueno Para acá Y como veis Pues bueno Yo le tiro Como dice él Vamos a ver la versión Arch Linux Que está aquí Y veis que yo Antes de empezar a instalar Tenía la versión 2.8.6 Que es la que viene En la ISO La última ISO Y ahora le tiro Un Pacman Menos Espacio Menos Sy Aristal Y me actualiza Al instalador Aristal 286 Perdón Aristal 3.0.1 Un poco más moderno Que el del vídeo De Carlos Es el 3.0.0 Y el 3.0.1 Y ya Aquí veis que luego Ya le tiro Un Aristal Versión Ok Y veis que tengo El 3.0.1 Entonces la instalación La hago sobre Aristal 3.0.1 Ya estoy siendo Las manos Como le digo Carlos Se me está pegando Se me está pegando De Carlos Bueno Seguimos el tutorial Idiomas Países Etcétera Y vamos llegando Ya lo digo Vídeo de Carlos Vamos llegando A la parte Mía A la parte de NVIDIA A la parte De Aristal Donde dice Controlador De gráficos Y vemos Aquí Siguiendo El propio Tutorial Del amigo Carlos Pues bueno Vamos a agrandar Un poquito Y vemos Todo lo que tenemos Disponible Etcétera Así que Vamos a tirarle Aquí En mi caso Con NVIDIA GTX 1650 Como única Gráfica Porque en Bios Tengo deshabilitada La Intel Integrada En el i5 Pues yo elijo NVIDIA Propietaria Ok La veis aquí Marcada en azul No he llegado a probar Dicen que esto Es prácticamente igual Esto que pone NVIDIA Open kernel Módule Phone Newer GPU Turing Los open No lo he llegado A No Nubu Sino el de arriba El que pone Open kernel Módule El módulo abierto Del kernel NVIDIA Nunca lo he llegado A probar Tengo curiosidad Cuando tenga tiempo Lo probaré Pero yo En este caso Me he ido Por los propietarios Que Bueno Que es los que hemos conocido Siempre toda la vida He marcado los propietarios En azul Y aquí veis Los paquetes Que se nos va a instalar DKMS NVIDIA Tutoriales antiguos Del año pasado En internet Que si marcamos Sudo Pagma S NVIDIA Pues Nos pasaría esto He tomado aquí Una captura de pantalla Para enseñarla Bueno Ok Nos pasaría esto Vamos a Ahí está He hecho un simulacro He hecho un simulacro De instalar Sudopagma Menos Es NVIDIA Y me dice NVIDIA 565 NVIDIA DKMS Porque yo ya lo tenía instalado Están en conflicto NVIDIA Módule Quitar NVIDIA DKMS No Le he dicho que no Me he salido Y hasta esto era un simulacro Para que veáis Porque yo he instalado NVIDIA DKMS Y no NVIDIA solo Es decir La versión es La última hasta la fecha Ahora vamos a A verlo ¿Por qué? Porque es lo que instala Arlinux En su instalador Ahí está Y yo quien soy Para decirle que no Si yo instalo Los drivers Del propio instalador Los drivers NVIDIA Propietarios Del propio Aristal Y me dice Que va a instalar DKMS Y NVIDIA DKMS Es eso No puedo hacer otra cosa Y la gente de Arlinux Entiende Entonces por eso digo Que es NVIDIA DKMS ¿Seguimos? Seguimos Esta NVIDIA Es compatible Con los últimos drivers Hasta la fecha Aquí veis Gestor Después de haber elegido NVIDIA propietario Todo eso El tutorial de Carlos Veis como se va Para adelante Para atrás Como se acepta Etcétera Carlos lo explica Maravillosamente Gestor de inicio de sesión En este caso estoy en GNOME Pues GDM Evidentemente Si estuviera en Plasma SDM Luego En gestores de En kernel Yo elijo siempre El Linus El normal Que es como Nombrar Linus A sus kernel Linus Linus Jardines Que es Para seguridad Tal y cual El LTS Una versión De más atrapa Aquí por más antiguas Y el FEN Que es como El Linus normal De arriba Pero un poco más vitaminado Yo en este caso Elijo El Linus Que siempre va Muy Muy Bien Es el que recomiendo El Linus Que es el kernel Normal de repositorios De arriba Ok Ok Y ahora Un paso muy importante Paso muy importante A la hora de instalar Los drivers propietarios NVIDIA En la sección De Aristal 301 En paquetes adicionales También Elegimos Ok Del propio instalador Linus Guión Headers Linus Es el kernel Y Guión Header La cabecera Del kernel Las cabeceras Del kernel Que nos hace falta Para que compile Los drivers NVIDIA Entonces Al llegar aquí Por debajo del núcleo Tenemos configuración De la red Que eso No Yo Os dije Que iba a mostrar Simplemente La parte de NVIDIA Lo demás Lo tenés En el vídeo De Carlos Pues En la sección De paquetes adicionales Muy importante Elegir también Linus Guión Header O header Las cabeceras Del kernel Para que pueda Compilar Los drivers NVIDIA Yo además Aquí no Elijáis Como dice Carlos Mucho paquetas Porque si no Dependiendo de vuestra Conexión Se eterniza A mi Me tardó Unos 15 minutillos Por ahí Todo Veis Yo simplemente Agregué En este paso Firefall Linus Header FFMPG Y Htop Y ya está Tapacatas Que tampoco son Aparte ya Como yo elegí Genome Genome Tiene una cosa Que de asusto Bueno Elegí el escritorio Genome Me refiero Bueno Seguimos Entonces Aquí Repositorios Opcionales Muy importante También Muy importante También Elegimos Multilib Ok Que me lo salté Aquí Marcamos Multilib Con la Barra Espaciadora Marcamos Multilib Arriba Testing No Multilib Lo marcamos Con una X Solucionamos Y luego intro Que sería aquí Aquí ya Como ya estaría La captura Que se me cambió De una a otra Ok Multilib ¿Por qué? Porque algunos programas Por ejemplo Steam Para jugar Y todo eso Requieren librerías 32B Y entonces Necesitamos tener Activo Repositorio Multilib Ok Ok Bueno Hemos dicho Linus Headers Hemos dicho En esta sección Repositorio Nacionales Multilib Y seguimos 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 Aquí Tome una foto Por gusto Para que vea Toda la cosa Que se va instalando Toda la paquetería Cuando se las mía Y aquí Entré en pánico Entré en pánico Porque yo elegí Repositorios Worldwide Nivel mundial No elegí España Porque España No me fío mucho Y entonces Hubo algunos paquetes En algunos repositorios Que dio error Porque seguramente Falló Ese repositorio Y en este momento Tuve un poco de pánico Pero Aquí ponía Would you like To restrito Si quiere volver a intentar Sí Le dije que sí Que volver a intentar Elegí otro mirror Y sin problema Se volvió a descargar Todos los paquetes Que hacían falta Descargarse Que no se había podido Descargar Si os pasa eso Sacará Pa'lante Sin problemas Y luego Aquí tenemos Bueno Más proceso De instalación Véis aquí Pues compilando NVIDIA 565 5701 Que son los últimos Hasta la fecha En el repositorio De ARLinux No de AUR Ni de PAMPAN Ni de TANTAN Ni de TUNTUN Aquí Ok Y bueno Está ahí compilando Los módulos De KMS De KMS Y todo el tema Y ahora Una vez que se ha instalado Aquí ya es donde vamos al lío Una vez que se ha instalado Entra en juego Windows ¿Por qué? Como yo tengo Dual Boot Tengo Windows en el segundo disco duro SATA SS de SATA Y en el primero Tengo ARLinux Entonces me inició Windows 10 ¿Qué es lo que hay que hacer? Entrar a la BIOS De la placa base En este caso es una MSI viejita Una B150M Mortar La estoy viendo ahí La compré en el año 2015 Y entramos en la pestaña de la BIOS Boot Preferencias de boteo Cada placa base Cada BIOS diferente Tenéis que ir a las preferencias de boteo Y hay que poner ARLinux arriba Y Windows abajo ARLinux arriba Y Windows abajo Salvas cambio en la BIOS Y te inicia Y te inicia Entonces ya te inicia ARLinux Y no Windows Ok Windows estaba ahí dormido Y ARLinux Se ha instalado Pero mandaba Windows Ahora tenemos que iniciar Con Windows Poniendo la primera la BIOS Para luego Regenerar el group Y que ARLinux meta Windows en su group Y sea ARLinux quien mande en el dual boot Ok Entonces Ponemos En las preferencias de boteo De nuestra BIOS ARLinux encima de Windows Iniciamos ARLinux Y una vez iniciado ARLinux Tenemos que Tocar unos archivitos Ok El archivo de group Etc default group Que es muy fácil Antes que nada Primero que todo Tenemos que instalar un paquetillo Que nos hace falta Para Poder iniciar Windows Que es OS Prover Ok Sudo Pacman Esto es porque tengo dualbox con Windows Si no tienes Windows en dualbox Saltar este paso Ok Sudo Pacman Menos S OS Prover Ok Prover Como el Prover Miguel Que hace tiempo que no sale Que le estará pasando Prover No OS Prover No viene instalado por defecto Lo instalamos por defecto Si Lo instalamos por defecto Y una vez Yo ya lo tengo instalado Pero bueno Si queráis le tiro Para que veáis Taca 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 Veis Lo tengo instalado por defecto Y se lo va a reinstalar Pues no Te digo que no Ya está Entonces Una vez que tengamos OS Prover Instalado por defecto Instalado de repositorios Perdón Pues nos tenemos que ir A este archivo De configuración Ok Donde está aquí Bueno Esto Genome47 Ya sabéis que no Que no Que no agrega La predicción raíz Aquí En la columna Lugares Esta la he puesto yo Vamos a Esto se puede quitar A más ahora Sí Entonces ¿Cómo accedemos A la partición Raíz? Porque este que pone Carne es el Windows 10 Y esta es mi partición De datos De Windows 10 Porque la partición De datos De Arlinux La borré A ver el disco duro entero ¿Cómo accedemos A la partición De Arlinux? Que Genome ha dicho No la pongo visible Para que la gente no toque Pero a ti ¿Qué más te da Genome? Muy fácil Aquí arriba En la barra Superior Nos quedamos Con la barra Para la derecha O Slat O como se llame Intro Y ya estamos En el directorio Raíz ¿Cómo podemos poner? Veis que ya pone Arlinux ¿Cómo podemos hacer? Llevarnos esto No sirve arrastrar Simplemente los tres punticos Ok Los tres punticos Digo Perdón Añadir a marcadores Ok Añadir a marcadores Pero ya se queda Como un muy feo Hay una raya Entonces Clic derecho aquí Renombrar Le quito la barra Ok Y le pongo Ars Y así Añado yo A marcadores Pues lo que sería Arlinux ¿Veis? Bueno Que parte personal Y Arlinux Ok Y ya tenemos Arlinux En marcadores Porque la gente de Genome Nos ha quitado Estas cosas Bueno Ahora entonces Para editar el Groove Para que tengamos acceso A Windows 10 A través del Groove De Arlinux Y tengamos acceso A la propiedad de Arlinux Hay que editar el archivo ETC Ok De Fall De Fall Y Group Ok Que podemos entrar Yo lo abro con Geani Por ejemplo Porque se ve aquí blanquito Y bueno Os voy a decir lo que yo he hecho Os voy a decir lo que yo he hecho Como entramos a este archivo Yo uso Geani Podéis usar Nano Podéis usar Beam Podéis usar lo que queráis Al editor Que más os plazca Que más os guste Que más os disloque Yo que sé Yo uso Geani De toda la vida Porque soy así Pues simplemente Sudo Geani Barra ETC Barra Default De Fa Ul Barra Group Le daríamos Ok Yo no voy a darle Porque ya Se nos abriría Con archivo Con permisos De Administración Y ya está Control C Para salir Y ya está Venga fuera Entonces Una vez que tengamos Este archivo Abierto Con permisos De Administración Os voy a enseñar El antiguo Que antes lo copié En documentos En mi home Para que veáis Lo que yo he tocado Que no me he tocado He tocado Este es el Groove Lo voy a abrir Con el editor De texto De Genome 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 Ahí tiene abierto Venga Vamos a ampliar Un poquito Esto no se amplía Aquí Venga ¡Pam! ¡Ay que maravilla! Venga Entonces Yo que he hecho Gente Estas son cosas Algunas cosas Son muy personales Que no tienes que hacerlas Yo diré Las indispensables Las que sí Hay que hacer Sí o sí Para que tengamos Dualboot Windows Y Arch Ok Lo que voy a hacer Es que me voy a bajar Un poquito aquí Y ya está Bueno Aquí arriba Pone GroupDefault Igual cero Aquí hay que ponerle GroupDefault Quitarle el cero Y ponerle Sabet Sabet Todo private Ryan Sabes No Sabet Ok En el tiempo de espera Viene 5 Yo Siempre lo pongo En 35 segundos ¿Por qué? Porque digo ¿Dónde entro en Windows? En NAR En NAR En Windows A ver Se metieron Un indeciso 35 Paga más de tiempo Paga más de tiempo Cada uno le ponga el tiempo que quiera Aquí En esta línea GroupDenline Linux Default Los level 3 Yo le quito el quiet Lo demás Esto es Los level Eso es por Dios Ni tocarlo Por la vida Espíritu Santo No Yo le quito el quiet Ya sabéis Quiet Splash Si tuviera Splash También se lo quitaría Le quito el quiet Porque yo me gusta ver En la pantalla de boteo Todas las órdenes De inicio Por si hay algún rojo Para decir ¿Qué está pasando aquí? Hay un errorcito Me gusta ver la pantalla Es antigua De letra blanca Sobre fondo negro Le quito el quiet Muy personal Si lo queréis Si es como yo Usanza antigua Le quitáis el quiet Esta línea Ni tocarla Por favor Esta segunda de abajo Ni tocarla Esta Ni tocarla Madre mía Bueno Ahora ¿Qué es lo que hago yo? Aquí Más 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 Te quiero Más y más De lo que tú Aquí Todo Y ahora Llegamos Hasta la parte Esta Group Sabedefault Igual True Ok No me acuerdo Si viene aquí Comentada por defecto No ¿Dónde estás? Group Sabedefault Igual True Le quitamos La almohadilla De delante Ok Le quitamos La almohadilla De delante Este sería El archivo original Y este es el que yo Le he quitado La muñeña Por delante Esto ¿Para qué es? Esto es para que recuerde El último kernel En el que O la última opción En la que has entrado Si tienes varios kernel O si tienes ambos sistemas Si tú inicias En Windows Y luego reinicia Nuevamente Apaga el equipo Al día siguiente Entras Te recuerda Que en Windows Y te vuelve a iniciar En Windows Tú con la flecha De dirección Puedes decirle No, este o otro Y te cambias Lo descomentamos Y Group Disable Submenu También También la descomento ¿Ves que está comentada En el original De la izquierda? Pues aquí la descomento ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Pues Esto para qué es? Bueno, esto es para que Para que No me salga Creo que está En la foto En la papelera No Esto donde está La carpeta descargas Que no la veo Mardita descargas Aquí está Esto para qué es? Esto es Ahí está Para que Para que Me deshabilite Me habilite Me deshabilite Su menú Y me salga Toda la lista completa En este caso Vais Arlinux Con linux Con el Único núcleo Kernel Que yo he instalado Lino normal Lino Lino header Que dije antes Y Windows Ok Windows bot Aquí Si yo tuviera Linux LTS Y linux hardness También me saldría Toda la lista completa Y no un menú Una opción Que tú tengas que entrar Con enter Para que te desglose No Que me salga Todo Todo para adelante Todo para abajo Ok Esa es esa opción Ok Bueno Ok Esto es una foto Que yo he tomado Perfectísimamente Y para que os explique Windows está en SD En SD A1 En el SATA Ok Y Y que más Ah esto Se me lo olvide también Para que veáis Que con esta instalación Seleccionando los drivers NVIDIA Analistador Aristal 3.0 O 3.01 Te mete las opciones De genome Con wildland Y genome Con short Luego el genome clásico Que eso ya no uso Prácticamente nadie Pero bueno Genome sería con wildland Y genome con short Sería con X11 Y tú eliges Con cual Con cual Con cual Está todo aplicado Ah entonces No falta más No se vayan todavía Aún hay más Como decía Super Ratón OS Porque antes Os dije Que hay que instalar OS probe El probe Miguel Aquí viene Por defecto Comentado La última línea Del kernel Del group De Arlinos Group disable OS probe Igual false Viene con una Almohadilla Adelante Simplemente se la quitáis Y la dejáis Descomentada Como ya aquí Esto para que Para que reconozca Otros sistemas operativos Como bien te está diciendo Aquí ¿Ven? Tante El probe Y tal Y funciona De marzo Para ver Detecta Incluye Otro operating system Ok Otros sistemas operativos Para que detecte Windows 10 Una vez que hemos Descomentado Todas las opciones Que os he dicho Que en mi caso Lo he hecho Le tiramos Al group Para que guarde Cambios ¿Cómo lo hacemos? Ay ay Yo no lo sé Pues bueno Lo podemos buscar En la wiki De Artele Igual Si no Yo lo digo Claramente Aquí Rápidamente Claramente Bésame Esto Sudo Esto si lo podemos Tirar aquí Esto es para que Todos los cambios Que hemos hecho En el archivico OTC de foul group Los conserve Ok Entonces simplemente Pues nada La tiramos esto Pegamos Ok Y Ya te digo Taka 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 Tintin Tintin Aviso Pam 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 Y he encontrado windows Aparte de arlinos Que está aquí arriba Como veis Intelu code Pam 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 Y he encontrado Windows bot manager En sda1 Efi microsoft botan Y ya te agregaría Windows 10 En mi caso O el que tú tengas En el group de arlinos Y cuando reinicie Echo Cuando arribo a casa Pues ya tienes Como he enseñado antes De la pestaña de group En tu monitor Para entrar en windows O para entrar O para quedarte En arlinos Con las teclas De dirección Del teclado Arriba y abajo E intro Ok Está bien claro Eso hay que hacer Para el dual boot Si no tenéis dual boot Simplemente Olvidaros De esto Olvidaos Olvidaos Bueno Vamos a ir cerrando cositas Venga Yo creo que ya no tengo Más capturas La parte de envidia Se ha quedado clara Ha quedado clara Yo dejaré aquí Algunos enlaces Que yo encuentro interesantes Aquí Que paquete se instala Yo he entrado En la página de envidia Antes que nada Primero que todo Vamos a ver Paso por paso Vamos a ver Bueno Todas las cositas Que tiene Bueno Paname aquí en grande Voy a tirarle un clear Ok Y yo pongo aquí Por ejemplo Pacman Menos s y s Que es para buscar paquetes S mayúsculas Mayúsculas Yo pongo n Vidia Y que Uy He puesto 18.000 S S S N Vidia Ok Bueno Vamos a quitarnos aquí Venga Que tenemos aquí Pues tenemos Los que están instalados Los marcas Como veis en azul Que pone instalado Ok Pues EGLGBM Esto lo ha instalado Aristal En el instalador suyo Los que yo haya instalado Por mi cuenta Lo comentaré Ok EGLGBM EGL Wildland Live V De Pau Ok Live XNV Control Instalado 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 Todo lo que veis En azul Instalado NVIDIA DKMS Lo que yo dije Que no había instalado NVIDIA Solo como paquete Sino como NVIDIA DKMS Los 565 5701 Que serían los últimos Hasta la fecha Que este sería el driver NVIDIA Y luego tenemos aquí NVIDIA Settings Que este estilo instalado Yo como comentaba En la pestaña Comunidad De mi Del canal Este paquetillo No lo he instalado Que ya sabéis Que es para que veáis Las opciones de NVIDIA Si lo he instalado Yo sudo Pac-S NVIDIA NVIDIA Settings Con 2T Ok NV Instalado Yo por curiosidad Para ver Ya uso Mission Center Pero bueno Lo he instalado Por curiosidad Y Este Este en estallado NVIDIA Novo Yo supongo Que es Bueno Ahí está Pero está en azul Como Sordrive Pero no pone Instalado Y nada No sé Qué hace Aquí No estorba No lo dejo Porque no está Estorbando Y veis que no hay Ninguno Delis 32 De 32 Porque seguramente Si instaláis Heading Cualquier otra cosa Si harán falta Para O Vulcan Cosas de esas Si harán falta Para Para De cosas De 32 Si ya está La arcuda Por ejemplo Cuda Y todo eso Pues ya lo instaláis Por vuestra cuenta Yo os estoy Explicando Cómo se Hace la instalación Con NVIDIA Con ARISTAL 3.0 1 En este caso Eligiendo Los drivers Propietarios NVIDIA Desde el propio Instalador Los paquetes Luego a posteriori Ya cada cual Que instale Los que quiera Como CUDA O como cualquier otra cosa Que le haga falta Ve que CUDA No está instalado Pues CUDA Sería interesante Para X cosas Pues eso ya Pues cada cual Que vaya Instalando Que más Bueno Pues vamos a Poneros nuevamente Esto Aquí Nuevamente Me estás leyendo Un vídeo Demasiado largo Ok Venga NVIDIA SMI Y vemos aquí Pues toda la información Que nos da Esta herramienta Véis NVIDIA SMI 565 5701 Ok El driver NVIDIA NVIDIA GFORG GTX 1650 Los vatios Que está consumiendo Para arriba o para abajo Tal y cual Y esto también tenemos NVIDIA Settings Que lo instalé Yo antes Pues NVIDIA Settings Ok Que ya sabes Que en Waila No nos sale No nos sale tan completo Como en X11 Pues tenemos aquí La versión Información La GTX 1650 Thermal Temperatura 37 grados 37 grados Y un montón De huesos Con Aplicación Profile NVIDIA Tanta Tenemos por aquí Esto viene por defecto Yo no he tocado En X11 La aplicación NVIDIA Settings Es más completa Que tengo aquí En la captura Para que la veáis En X11 Que también He estado probando Un rato en X11 He estado probando Un rato en Waila Veis aquí en X11 Pues que la aplicación NVIDIA Settings Es más completa ¿Por qué? Porque bueno Porque es más completa Tenéis Fijaos cuánta información Nos sale aquí Y veis aquí Arriba la terminal Que pone MUTTER X11 Podemos entrar en X11 O en Waila A nuestro antojo ¿Qué más? En Waila He estado en Waila Viendo vídeos He estado en Waila Viendo vídeos En 4K Esto y lo otro No he notado Es decir Llevo horas De esta mañana Hasta ahora Que son las 17 y 51 No he notado nada raro Es decir Back Esto va fluido Como Esto se mueve Como un garbanzo Lo hago con viejo Se mueve perfectísima El tema Steam y videojuegos Ya sabes que yo no tengo ni No tengo ni idea De jugar En un vídeo Si instalé Steam Anterior Pero ahora me da mucha pereza Y entonces No he instalado Steam No obstante Si busqué Como se instalaba De manera completa Con no sé qué Pues si queráis Os lo dejo aquí ¿Dónde está? Ahí está Por ejemplo Encontré esta página Buscándola en Google Tampoco ya es que haya Van en Google Como está la Steam en AR Y te salen mila de páginas ¿No? Hot to play in game on Linux using Steam A complete guide Vía completa Y te pones aquí Los multi-list Tienes que agregar Tan, 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 tan Tan, tan, tan Es que a su Para menos ese Steam Que tampoco es que eso Y luego ya pues La runta En hasta el librería Y todo el tema Que se instala El Proton S ¿Ok? Como ya vimos En vídeos de Fedora Proton y todo eso Pero esto yo no lo hice Porque yo no soy jugón No tengo ni idea De jugar Si o dejaré el enlace Abajo en la cajita de descripción Bluetooth Bluetooth no se activa Por defecto Es una cosa que me pasa En AR siempre Y este hombre Que se ríe Pues siempre El que yo acudo A él A activar el Bluetooth Es muy fácil Bien instalado Blueeth Lo único que hay que Islarle Blueeth-utils ¿Ok? Sudopangma-s Blueeth Y luego Blueeth-utils ¿Ok? Y ahora Simplemente es Activar Bluetooth Y dejarlo Corriendo Para que Es decir Para que se inicie De manera automática Siempre ¿No? Que sería Sudo Consistente Sudo Sistence TL Star Bluetooth Punto Service Y para que Arranque siempre De manera automática Para habilitarlo Sudo Sistence TL En Nible Bluetooth Punto Service Uno es Star Para iniciarlo En esta sesión Y otro es Enable Para Que bien hablo Por si Sistence Que es algo Que siempre Arlinux Se deja Atrás No sé Por qué No sé Por qué Pues bueno Ya lo tenéis Ahí perfectísimamente Creo que no me dejó Nada Creo que no me dejó Nada atrás Bueno pues aquí tenéis La herramienta esta de Mission Center Y bueno tenéis la GPU NVIDIA G4 GTX 1650 Aquí como está Que la tengo En OBS Studio Vámonos aquí Vamos a jugar Tus problemas Déjalo Para disfrutar Ajustes Ven a Frogger Ajustes Vamos a salida A grabación Como veis Estoy usando NVIDIA NVEC HEVC Que sería H265 Grabando a una calidad máxima Tope flama Grabando a 25.000 KB El escritorio Ok En P7 El más lento Máxima calidad Ok Y estoy usando Como veis El códec NVEC Sin ningún tipo De problema Así que No hay ningún tipo De problema Por ese sentido Más cositas Si queréis Por ejemplo El de software El gestor de software De Genome Simplemente es para Flappack Porque no se integra Como lo mismo Que dice Carlos En Plasma Carlos De computadora Y sensores Que no sé Que Discover Son Que es Discover Simplemente es para Flappack Con esto Pasa igual De hecho Si vamos aquí A repeterios de software Lo único que tenemos Flapu Flapu De Flappack De Flapu .org Que viene por defecto Se instala Flappack Y por defecto ¿Cómo ¿Cómo podéis Instalar Paquetes De una forma gráfica? ¿Queréis un instalador Un Como que tiene Manjaro Para Mac O Stopy? Pues Carlos Os explica Carlos Entretiene Os explica Y entretiene Además Carlos Hay un momento Del vídeo Bueno Que dice Yo no Nunca los he usado Pero si me consta Que hay gente Que ha usado Esto Lo que sería Vamos a ver Caotic Caotic Aure Yo nunca he usado Caotic Aure Vamos a verlo Por aquí lo he dejado Ahí está Yo nunca he usado Caotic Aure Yo uso Yai Desde Desde La terminal Instalo Yai El helper Para Aure Y desde Aure Con Yai Instalo Pamac En el caso de Genomia Pamac Que es el software El software De manjaro La GUI GTK De manjaro Para instalar Paquetes Spamman Si os interesa Caotic Aure Lo explica Carlos Veis el video De Carlos Yo nunca he usado Caotic Aure Nunca Yo Siempre Explica Como se Aquí explica Como se instala Yai Todo el tema Si simplemente Si simplemente Si no queréis Caotic Aure Yo digo Que nunca lo he usado Pues os vais aquí A mi canal A mi A mi blog Samorajogui.com Y ponéis Yai Ok Y entonces Pues Aquí donde dice Instalar Yai En Arlinux Desde una sola línea Seguid las instrucciones Ok Y tendréis Yai Aquí Totalmente correcto Luego ya Desde Aure Instaláis Lo que queráis Pues Pamac O nada O simplemente Instalar paquetes Desde la terminal Con pacman Para buscar un paquete Desde la terminal De repositorio Ya sabéis Cómo se hace Simplemente Sería Pacman Sin sudo Menos S Y otra S Minúscula Yo que sé Audacity Para buscarlo Pues veis que tenemos aquí Audacity 370 Y Tenacity 133 Pues tan simple Como el sudo Pacman Menos S Audacity O si queréis El libre El for S El que no tiene Tal y cual Pues sudo Pacman Menos S Tenacity Y así Buscáis los paquetillos Lo que queráis Desde la terminal O si no O ponéis Caotic Aure E instaláis Pamac Desde allí Como dice Carlos O instaláis Yai Como en mi blog Y desde Aure Instaláis Por ejemplo Pamac De Manjaro Que es una tienda De software gráfica Para manejar Paquetes Pamac De repositorios De Arlinux Ya creo Que no me he dejado No veo En tema negro No veo las ventanas Creo que no me he dejado Nada atrás No Pienso que no Pienso que no Arlinux Con Aristal 300 01 Perdón Aristal 301 En un PC Con dual boot Windows 10 Y ARS Con una gráfica NVIDIA GTX 16 50 Y con el escritorio Genome Aquí os he enseñado Cómo elegir Desde el propio instalador Aristal Los drivers Propietarios Propietarios Me falta probar El open Carnel Este El open Abierto Que os dije antes Que nunca he probado Cómo elegir Los drivers Propietarios Desde el propio Instalador Aristal Y luego agregar Windows 10 En el caso De que tengáis Windows en dual boot Si no lo tenéis Pues ese paso Os ahorráis Para todo lo demás A todo lo demás Aquí Vamos a ver No veo Los bordes ventanas Con el tema oscuro Me pierdo Me pierdo En el borde ventana Para todo lo demás Ahí está El grande El mejor Carlos De computadoras y sensores Ese vídeo Es la Biblia La Biblia en verso Para todo lo demás Yo os he enseñado Yo os he enseñado La parte de NVIDIA Y la parte de agargar Windows 10 al dual boot Lo demás Carlos Y si os rompe Vuestra instalación Carlos también A mí no venga Aquí Y se va No, cabrón No, no Si os rompe instalación Tiráis para Carlos Y a mí me dejáis tranquilo Venga gente Nos vemos en otro vídeo Espero que os haya sido útil Y esto es una maravilla Con el instalador 3.0 De Arlín De Aristal Nunca ha sido tan fácil Jamás en la vida Instalar Arlín No, esto es cosa de cantar Esto es cosa de niño discounts x x x x x x